¿Qué tal equipo? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os traemos a León. Y como ya sabéis, rescatamos a cuatro peques de la montaña y una de ellas se enamoró a Alicia, una leonesa con una historia muy tierna, un hurón suyo que cruzó el arco iris y estaba dispuesta a dar la misma vida a esta pequeña. Cuando llegamos la recibió con entusiasmo y unas ganas inmensas. No se esperaba lo chiquita que era, pero con sus gestos se notaba gran pasión por estos pequeños mustelidos. La peque sin duda se sintió tan cómoda que se puso a codretear y jugar sin parar. Estuvimos un rato con ellas explicándole la situación y viendo a la peque jugar con muchísima alegría. Llegó el momento de descansar y beber agua para después darle una sorpresa a su padre que se enamoró completamente en el acto. Un abrazo Alicia, disfruta mucho de la pequeña y que esta sea la primera de muchísimas aventuras juntas. Un abrazo Alicia, disfruta mucho de la pequeña